Y el Inter de Miami anunció la salida de Gerardo El Tata Martino como director técnico del club. El estratega presentó su renuncia por motivos personales. El Inter de Miami, de Lionel Messi, también del ecuatoriano Leonardo Campana, había sido el mejor equipo de la temporada regular, pero fue eliminado en los playoffs de la MLS en Estados Unidos. Tras la salida de Martino, hay ya dos candidatos para asumir el cargo. El español Xavi Hernández, ex Barça y también Javier Mascherato.